Bienvenidos a los 10 videos más escalofriantes que fueron captados por drones y no creerás que existen. Desde un payaso asesino siendo captado desde los aires, hasta un supuesto gigante que fue capturado por un dron. Te rato que le des un me gusta a este video sin respirar para darte tres corazoncitos. Comenzamos con el avistamiento de un pie grande. En Hidawio, Estados Unidos, fue captado lo que parece ser un ser gigantesco. Tras volverse viral el video, muchos se atrevieron a afirmar que se trataba de un pie grande, del Sasquatch captado en cámara. Al principio el video es errático y no es posible distinguir nada, pero al acercarse a la imagen se puede ver una silueta que se mueve a gran velocidad en un campo de un extenso tamaño. La extraña criatura atraviesa varios metros en segundos como si solo un paso de ellos fuera 20 de nosotros. Seguimos con el dron militar que se topó con un extraterrestre. Un dron militar de los Estados Unidos logró captar la impresionante secuencia de lo que parece ser un ovni. Y es que durante un patrullaje de rutina, los visores infrarrojos del vehículo pudieron apreciar un extraño objeto sin forma que se desplazaba rápidamente. Un raro haz de luz que aparece de repente, estalla y provoca fallas en el dron por algunos segundos. Hasta el momento nadie sabe lo que ocurrió realmente. Seguimos con el dron que se volvió viral porque dispara bengalas. Estos hechos ocurrieron en la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, en México. Unos jóvenes se juntaron en la casa de un amigo que tiene el equipo volador y llevaron artefactos pirotécnicos, entre ellos unas bengalas. Y pues mira el resultado cual fue cuando pusieron al dron a volar. Mira como un dron disfrazado de fantasma generó pánico en las calles y se volvió viral. Así se puede observar en un video que se registró. Como un dron fue disfrazado de una aparición fantasmal, para así salir a las calles durante la noche y grabar las reacciones de las personas. Las imágenes permiten ver como el supuesto ente paranormal se acerca a las personas quienes asustados salen corriendo del lugar por lo que el dron los comienza a seguir, generando pánico entre varios. Las imágenes han generado toda clase de reacciones en redes, muchos burlándose de la situación y de la reacción de las personas. Y otros aterrados porque si se les hubiera parecido eso de frente, se les hubiera paralizado el corazón. Miren el momento en el que un dron captó a un inmigrante e ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El migrante fue grabado recientemente por un dron, mientras logró cruzar el río Bravo y también ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Este video le dio la vuelta al mundo en menos de 24 horas. Gracias. 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 El cráter es fascinante. El pozo se formó en 1971 cuando geólogos soviéticos realizaban obras de prospección en esta zona rica en petróleo y gas natural y descubrieron una cueva que se tragó todos sus equipos. La cueva estaba llena de gas natural y los geólogos decidieron encenderlo para evitar la intoxicación con gas de humanos y animales, pensando que las llamas se extinguirían en unos días. Sin embargo, el fuego nunca se extinguió y permaneció activo durante más de 40 años. Desde ese día hasta el día de hoy fue que se creó las puertas del infierno y se bautizó con este nombre. Mira cómo se ve la erupción de un volcán de cerca. Se grabó en Islandia gracias a un dron. Según detallan medios especializados, el responsable de operar el dron fue Joe Hems, quien reveló que llegar al lugar fue un reto lleno de dificultades por la gran cantidad de turbulencias causadas por los gases. A pesar de todas las dificultades que tuvo para pilotear el dron, logró captar el momento de la erupción y reveló esta experiencia única y llena de belleza. Se logra visualizar un momento de quietud seguido por la violenta explosión de lava que crea un manto ardiente de roca fundida. Lo más benevolente de la naturaleza es que la erupción no significa una amenaza para las poblaciones cercanas. Mira cómo un dron captó a una mujer dentro de su casa y esta desató la furia y salió con un palo de escoba detrás del dron para derribarlo. Mirad cómo captaron el video exacto en el que un cocodrilo se está comiendo a un dron. ¡Nos vemos! Mira como un hombre tuvo que hacer un rescate de película Porque su dron estaba a punto de caer en el lago Y él hizo la mayor hazaña del planeta Tierra Tan solo míralo Bueno querido panda dime que te ha parecido el video del día de hoy Sabes que si ha sido de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Yo he sido tu pandita de la suerte y nos veremos en la próxima ocasión Adiós